y esta cara tío, pero que me ha pasado que me ha pasado, si en el ultimo video estaba oh el puto efecto rebote, amigos me gusta llamarlo mas efecto cerdote, vale, en mi caso porque es que la leoparda, el efecto rebote como bien sabéis, es ese momento donde estamos haciendo dieta con déficit calórico nos vemos de puta madre, estamos definidos hemos bajado bastante peso grasa, propiamente dicho y de repente hacemos todo lo contrario y ganamos peso, ganamos grasa recuperamos gran parte del peso perdido eso es el efecto rebote, no voy a hablar del efecto rebote porque bien sabéis lo que es pero voy a explicar, voy a daros unos consejillos de como evitarlo o como hacerlo de forma correcta para evitar ganar como yo de hecho bueno, aquí tenéis una comparación ahí lo tenéis de como me he puesto que tampoco es tanto, ¿no? porque para 8 días comiendo 10.000 calorías por día más o menos de media, no está tan mal han sido pues de 67 kilos que pesaba en la foto de la izquierda a 73 que no sabéis que peso en la derecha a día de hoy foto tomada ayer y bueno, que simplemente eso yo lo que hice fue una locura de hecho no se debe hacer, ¿vale? pero yo digo, mira, me suda la polla hablando claro, hablando de un plátano me suda un carajo me la pela tapar ahora mismo porque lo que necesito es un descanso un relax me fui de vacaciones coincidió, no digo, pues venga a disfrutar y comía lo que me salía del carajo o sea, de hecho comía de más porque tuve noches de estar ahí en la cama y claro, de haber comido tanto, ¿no? estar ahí echado un calor de la hostia me despertaba en sudores la digestión fatal pero eso no se debe hacer porque yo hice el café eso sí, me lo pasé de puta madre las cosas como son así que que me quiten lo bailado porque ahora es verano, ¿no? y voy a disfrutar un poco bueno, antes de seguir con el vídeo es decir que voy a entrenar de una forma un poco diferente para recuperar, digamos, el peso mantenerme entre 69 y 70 un porcentaje de graso bajo pero sin estar muy rajado porque el estar muy rajado el peso que tenía anteriormente no es sostenible en el tiempo ¿por qué? porque las pasamos putas comemos muy poco hacemos bastante ejercicio eso al final acabas loco, ¿vale? y no es recomendable un porcentaje graso del 10% 11% tiende a ser más sano más saludable y más sostenible durante largo tiempo así que bueno a lo que voy ¿qué es lo que se debe hacer? cuando acabamos la definición ¿nos podemos ir de la calcilla y poner unos tetos? no, amigos no, al menos que queráis mantener el punto si os queréis si os sudan los cojones como siempre digo poneros otra vez gorrinos pues bueno podéis hacerlo pero lo ideal es hacerlo controlado ¿por qué? porque a ver pongámonos en situación si estamos comiendo poco haciendo mucho ejercicio y de repente el ejercicio pasa a ser menos y la comida pasa a ser no aquí sino aquí o aquí o sea cantidades industriales ¿no? de comida pues ¿qué va a pasar, amigos? pues obviamente que el metabolismo al haberse ralentizado y haber estado en una etapa un poco más jodidilla ¿no? pues a la misma vez que nos pasemos ¡pumba! peso que recuperamos entonces esto no lo queremos ¿qué es lo que debemos hacer? obviamente hacer una transición ¿hace falta hacer dieta reversa esa de subir cada semana 40 calorías o algo así? no eso ya es muy lento cuanto antes alcancemos el mantenimiento mucho mejor porque es tan déficit es un estado que al cuerpo no le gusta nada ¿vale? y cuanto antes volvamos a la normocalórica mucho mejor entonces lo que yo recomiendo es poco a poco ir disminuyendo el aeróbico a la vez que elevamos calorías provenientes normalmente de hidratos ¿no? ¿por qué? porque los hidratos suelen ser el macronutriente que más bajo esté en la etapa de definición sobre dos o tres semanas tardaremos en encontrar la normocalórica una vez estemos en la normocalórica ¿vale? es decir habremos disminuido aeróbico habremos ido elevando poco a poco calorías provenientes de los hidratos básicamente ¿vale? una vez estemos en la normocalórica habremos alcanzado el peso idóneo ¿no? habremos recuperado un pelillo pero nada será glucógeno líquidos poca cosa ¿vale? una vez nos mantengamos habremos encontrado nuestra normocalórica ahora bien aquí ¿qué podemos hacer? irnos ya de barcos y putas no no podemos irnos de vacaciones ahí y ale no porque la liamos hay que mantener lo que yo recomiendo ¿vale? para evitar el efecto rebote por el verano que ya no habría efecto rebote ya sería pues comer lo que comamos y engordar ¿no? porque prácticamente el efecto rebote se da al principio luego una vez nos mantenemos es más difícil dar ese rebote pero no podemos hacer el cafre lo que yo recomiendo es que controlemos la dieta de lunes a viernes y el fin de semana y así pues oye darnos un capricho ¿no? sin hacer el cafre no desayunar en el McDonald's comer en el Foster Hollywood y cenar en el Telepizza como hacía yo porque eso son locuras y entre medias pues un helado y un gofre que me metían eso no amigos eso no se debe hacer yo lo hice pero es que soy gilipollas y ahora me va a costar quitar esto ¿vale? me va a costar quitar la graso sucia que he ganado que no es mucha gracias a Dios pero sí que es algo es más que nada retención de líquidos y a partir de ahí mantenernos ¿vale? es decir dieta normocalórica o con un ligero déficit calórico de lunes a viernes y el fin de semana ya pues darnos algún caprichillo ¿vale? así es lo que yo voy a hacer lo que recomiendo hacer durante el verano si queréis mantener el peso si queréis mantener el porcentaje graso entrenando disfrutando con el entrenamiento sin entrenar de más comiendo bien de una forma adecuada sin pasar hambre y sobre todo pues liberarnos un poco psicológicamente ¿no? y poder vivir vivir me refiero pues a hacer vida social ¿no? salir a cenar con nuestra pareja con amigos con familiares y ya está ¿te apetece un poco tomarte un mojito? pues te lo tomas pero con Coca-Cola a cero o lo que quiero un mojito tío no me tomo mojitos no sé sin alcohol yo qué sé lo que quiero un mojito pero a lo que me refiero es eso que no nos privemos que disfrutemos un poco porque el verano yo creo que si hemos estado trabajando especialmente hablo por mí ¿vale? durante la etapa de invierno haciendo todo al 100% ahora toca un poco de digamos no no ojo obviamente no dormirnos ¿no? porque en septiembre y en mi caso vuelvo a empezar volumen vuelvo a empezar a tope pero sí un poco de relax entrenar más a mi aire que por cierto como he dicho lo iré subiendo subiré como me alimentaré subiré de la forma en la que entrenaré un entrenamiento un poco híbrido mezclando entrenamientos de fuerza de hipertrofia de metabólicos HIIT un poco al aire libre bueno ya iré mostrando porque la verdad que a mí me gusta esa forma de entrenar y considero que es la mejor para mantener el tono de hecho bueno ya iré comentando ¿vale? y nada simplemente quería comentaros eso que no os asustéis que estoy bien tío que no soy mi primo el del pueblo que soy Marcos tío pero nada que joder es que son casi 7 kilos de más eso que hay y nada gente que nos vemos ¿vale? un saludo y a tope que tengo muchos vídeos por subir tío iré subiéndolos periódicamente un saludo oi que fey